Bueno, les quería comentar que hoy vamos a hacer el simulacro que se refiere al cierre del curso de incidentes con materiales peligrosos a nivel básico de operaciones. En este caso el simulacro va a constar de tres escenarios y estos escenarios se producen por un evento sísmico que afectó a la operación. En este caso se produjeron un material granulado que iba a ser despachado, estamos simulando una planta química y entonces ese material perdió sus empaques y tiene que ser reembasado y tiene que haber un elemento de limpieza en el sector porque es un material que es sumamente tóxico. El segundo escenario va a ser relacionado con taponamiento de tambores metálicos que van a permitir precisamente hacer o desempeñar otro esquema de trabajo que practicamos durante el curso ese va a ser en el galpón pequeñito que está allá. Y allí ellos tienen la responsabilidad de taponear y controlar fugas en los tambores además de levantarlos. Eso tiene un grado de complejidad porque cada tambor pesa aproximadamente 220 kilos y lo va a levantar una sola persona con un sistema de palanca que fue diseñado para el curso. Y por último vamos a estar desarrollando el esquema también de embridar tuberías que fueron afectadas por el movimiento y ahí vamos a estar manejando un supuesto producto químico que en contacto con la atmósfera se vaporiza por eso es que ustedes van a ver uno allí en las tuberías y la responsabilidad del equipo va a ser volver a llevar las tuberías a su sitio, poder apretar todas las juntas y poder hacer el control y escape del gaseoso que se está produciendo en ese sector. Bien, ¿el personal va a usar equipos de ventilación autónoma? Sí, ellos tienen la responsabilidad. Lo que pasa es que va a funcionar no solamente como evento sino que ellos tienen que aplicar ahora todo un sistema de comando y administración de este evento en particular. Se va a instalar acá en este lugar donde nosotros estamos en este momento un sistema de comando incidente y ahí el comandante del incidente va a decidir quiénes son las personas que ingresan. Esas personas que ingresan tienen que entrar con equipo de protección personal y ese equipo de protección personal puede ser nivel A o nivel B para materiales peligrosos y por ello entonces a partir de aquí ellos van a decidir dónde va a ir el corredor de descontaminación, quiénes son las personas que van a ingresar, dónde va a estar el equipo de respuesta de emergencia en caso tal de que caiga alguno de los rescatadores y un poco ese es el escenario que vamos a estar recreando para este simulador. Gracias.